Por un largo recorrido viene Jesús maniatado desde aquel barrio alejado que no es desconocido, mas con paso decidido atraviesa la ciudad proclamando su heredad con la cruz sobre su pecho y aunque se sienta maltrecho nos revela su deidad. La danza firme y valiente para darnos su mensaje haciendo frente al ultraje existente en este ambiente donde el frío del relente eriza toda la piel, siendo Dios el timonel que nos conduce infalible por aquel mar bonancible a bordo de su agel. Polígono de San Pablo, vecindario caminante tras la sombra vacilante de aquel de quien os hablo, el que nació en un establo a pesar de su grandeza y en su más honda llaneza se erigió como el maestro que enseñó su Padre Nuestro a todo aquel que le reza. El fragor de la injusticia ensordece la conciencia en la dura penitencia de la más triste impudicia, pues la envidia y la malicia provocaron la condena que en la historia más resuena, la de Cristo atormentado para ser crucificado por una ilícita pena. Con rotunda convicción sus manos desataremos y con él alcanzaremos la anhelada salvación al darnos su bendición, quedándose ensimismado este amor ilimitado que por siempre estará vivo cuando se sienta cautivo y por la fe rescatado. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!